Una de las autoras que participan es Roxana Wiley, que fue el que nos cambió con la curaduría, y el licenciado José Enrique Vidal, del sindicato de la Secretaría de Cultura y de INBA. Le paso el micrófono a Roxana para que nos explique un poquito la temática. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos y bienvenidos a esta exposición bellísima. Y bueno, una felicitación también aquí a Antonio, que ha hecho posible esta exposición del caballo. El caballo, pues realmente es un animal bellísimo, y pues realmente yo creo que es de los animales más nobles que ha convivido con el hombre a través de muchos siglos, ¿no? Entonces, pues para mí es un honor estar con ustedes. Entonces, veo gente conocida del medio de hace mucho tiempo, hay gente muy valiosa. Realmente yo quiero que disfruten mucho estas obras, gracias al Hotel Hilton de verdad por recibir esta obra tan maravillosa de muchos, muchos pintores que, pues tanto ahora sí que consagrados y gente que va empezando, gente que realmente ama el arte. Y yo creo que es bien importante esta muestra porque es un poco también histórico esto del caballo. Yo quiero que vean, hay una parte que pusimos por allá, que es pues más surrealista, digamos. Hay también obra impresionista, hay obra también abstracta, hay obra realista, digo, hay escultura también preciosa. Quiero que disfruten realmente esta muestra porque es muy variada y de eso se trata el arte, de que toda la gente pues tenga una obra en especial. Visiten también la parte de arriba que está muy bonita también, hay muchas obras. No nos copiaron muchas aquí, por eso realmente los invito a que se den una vuelta, que tengan la oportunidad de conocer toda, toda la obra. Y bueno, en general, pues es un motivo de orgullo pues que estos eventos se estén haciendo aquí en el Hotel Hilton. Y gracias Antonio y gracias a ustedes por estar aquí, por su presencia, por confiar en el arte mexicano también. ¡Bravo!